Brujería, brujería, él me vuelve loca, me ha hecho brujería Bueno, pues aquí continuamos, ¿con quién estamos? Con la brujería de Mourinho Tenemos preparado aquí ya la bola de cristal, el rival es un 1006 de valoración Tenemos el muñeco de Voodoo, tenemos un búho tuerto aquí al lado también preparado ya para hacer el hechizo Con Mourinho, vamos a ver, vamos a ver, porque tenemos que haber hecho un vistazo Vamos a ponerle unas cositas por aquí, pero quiero ver antes las tácticas del rival que entrenadores lleva Klopp, sorpresa, para variar, Klopp lleva también a Emery de segundo entrenador Y Fernando Santos de tercer entrenador, lleva dos de los tres entrenadores O de entorros de los que, de los rompejuegos Bueno, ¡Noooo! Tampoco, madre mía Tampoco Van Anjol, tío Quería jugar con Van Anjol y además con Haaland también, que hacía tiempo que no lo traía, que no jugaba con él Y se me ha jodido ya lo que quería hacer Y además, Neuer está con la flecha para abajo y no tengo portero suplente Pues empieza bien, empezamos de maravilla Bueno, la avanzada ya sabéis, que son las mismas que ya viste en el primer vídeo de Mourinho Defensivo a los dos MCDs y delante o liberado a los interiores de banda Y evidentemente lo importante es los jugadores que atacan, en este caso, por el lateral izquierdo Que va a ser Lisandro Martínez Quería jugar con Van Anjol, tío Pero estaba con la flecha para abajo Y tampoco puede jugar con Haaland Que es lo que quería, pero bueno No es lo mismo, no va a ser lo mismo Porque Lisandro, pues evidentemente No es lo mismo, no va a ser lo mismo Que Van Anjol, que tiene buen disparo O Alaba Que es el otro que viste ahí También Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Qué mala suerte, tío Vamos a quitarse la casta Lisandro Martínez Venga, va Defendemos el kickoff glitch Nos quedamos de momento así Luego ya, pues, cuando quedamos la pelota Si no nos marcan Nos ponemos todo al ataque, ¿no? Como sabéis Aquí, o sea, la brujería es Con todo al ataque Si no, no funciona Si no, el hechizo no sale, ¿eh? Vale Ahora Vamos a ponerlo Que quería ponerla Quería ponerme ya al ataque directamente Sin entrar en la pelota asegurada Y por eso la he perdido Venga, ahora Todo al ataque ya Vete por aquí Un momentito, un momentito, Ramos Mira, con Beckham Ya está subiendo el Lisandro Poquito a poco Va subiendo Mira, mira cómo se Se incorpora todo al ataque Mira Mira cómo está todo al ataque ya, ¿eh? Vamos, el R2 ¡Ay! ¡Ay! Bueno, el gol feo, tío El gol feo Tiene que haber entrado el R2 de Salah Pero no ha entrado ahí una caja La pelota no hay más Pero bueno Tocó a la feo Pero también entran También hay que meterla No la va a echar para afuera, ¿no? ¡Pobrino! Venga, defendemos el Kikogli Nos ponemos neutral Ya viendo lo que hace el rival Nos metemos enseguida en ataque En cuanto podamos Por aquí, está por aquí Cuidado aquí, aquí Menos mal, menos mal Que el rival se ha precipitado Y ha tirado ahí Rápido Y ha salido flojita Flojita Porque si no Si lo hubiese comido a Noya Que está con la flecha para abajo, ¿eh? ¡Etu, Lisandro! Ahí está Mira ¡Ay, se nos va, se nos va, se nos va, se nos va! ¡Te la vi, te la vi! ¡Ay, no me ha cortado! ¡Wilmar! ¡Vete el pie! ¡Ay, sigue, 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 sigue! ¡Sigue tú, bandi, sigue tú! Tranquilo, bandi Mira aquí Ahí está Ahí abrimos Lo que te ha costado un poquito, ¿eh? Dale el pase Mira aquí Vamos a hacer Ravie ¡Mira, Lisandro! ¡Mira, Lisandro! ¡Oh! ¡Qué pena! Mira, por ejemplo Aquí en esta acción Si en vez de Lisandro Hubiese sido Bananjol Seguramente estábamos cartando ya el gol, ¿eh? O a Lava, o a Lava Por la segunda que tiene a Lava Pero Lisandro, pues, no sé Tiene que tener un tirito bastante No sé Mira, Momo Mira, Momo Buena, buena ahí el rival Bien defendido Sigue tú Ahí te la vi, te la vi, te la vi ¡Uy, el pase, madre mía! Que la he liado Que la he liado yo Que la he liado tontamente ¡Buena! ¡Eh! Falta suya, ¿no? Se me ha tirado en la entrada Pero cómo va a ser Konami ¿Cómo va a ser falta en mí Si la entrada a mí la ha hecho él? ¿Hola? Tierra llamando a la luna Konami Que están allí los programadores ¿O qué? ¿Ocurrió lo mismo en Marte? Macho, en la entrada ¿Cómo va a ser falta mía? ¡Por Dios! ¡Ay! Bien De todas formas no lo habíamos cogido Pero le intento meterme en la por mi palo Por si lo cogí a John Manual Allí, 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 allí Vamos a ir allí a Marquiño Está solo Cambia Aquí estamos Vete Wilmar Vale, Varane Un momentito Tranquilo, Varane Que está por aquí Solito Pero traemos aquí a Ney Vete tú, Ney Vete tú, vete tú Vete, 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 vete Tranquilo, Ney Tranquilo, Ney Tranquilo Fintita por aquí ¡Boh! Buenísima ¡Ay! Pero no se me ha echado encima Luego Kulibaly No se me ha echado encima Luego Kulibaly Buena, Varane Mira, 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 mira Ahora sí Ahora sí ¡Ay! Se nos va el pase un poquito Se nos ha ido un poquito el pase Venga, defende Es que creo que la vas a sacar Llegas tú, llegas tú Vete, llegas tú, llegas tú Venga Se la vemos, se la vemos, se la vemos Venga ¡Ay! Ven a Dios Apayita, 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 apayita Que no puede, que no puede, que no puede, que no puede Ahí está Vámonos Vámonos Vámonos, Lissandro Vámonos, Lissandro Que tú puedes ¡Uh! ¡Ay! El pase La había hecho muy bien Pero luego el pase Milito Wilmar Defensa, 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 defensa Defensa Ahí está Vale, la hemos tocado Pero aún así le ha llegado la pelota Tira, 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 tira Que no puede, que no puede, que no puede, que no puede Que no puede Ahí está Vámonos, Lissandro ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Quiere despejar en... ¡Ay, Dios mío! Quiere despejar el manual y le doy sin querer al supercounter Como tengo siempre, los dejo ahí al lado del supercounter Porque le doy sin querer Y casi la lío, es de milagrito Pele aquí ¡Ay! Se me ha anticipado ir Ve tú, ve tú, ve tú, ve tú Ve tú Tapa, 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 tapa Tápale, tápale Que no puede, que no puede, que no puede Ahí está ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! Le hemos metido ahí el hombro, pero no, ¿sí? Se ha mantenido ahí firme Y buenísima Wilma al barrio ¡Eh! ¡Eh! Me ha rebañado luego con el pie en la cabeza ¡Árbitro! ¿Eso qué es? Date Wilma No la rifa, no la rifa, no la rifa Tranquilo De nuevo Mira aquí Mira a Serda y P Mira, 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 mira Ahora sí, esta es la tuya, Ney Esta es la tuya, se la hacemos ¡Uh! Casi, casi, casi Bien intentado, bien intentado Te la veo ¡Ay, pero madre mía, otra vez! Sale reboteada, ¿vale? Cuando estábamos delante de la pelota, ¿eh? ¡Oh, me ha pasado de espalda! Pero se la quitamos bien Espérate, Wilma Vámonos, Mami Tranquilo, Mami Vamos a hacer cositas contigo, Mami ¡Oh! Espérate, Mami Más cositas puede hacer Más cositas Ahí está Espérate, Wilma Mira, Beca, mira, Beca por aquí Mira, Beca por aquí Ahí está Ahí está, Taconcito, bueno, con Ney, se la hacemos ¡Hasta luego! ¡Y Ney! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Ney! ¡Vamos! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de futbolista! ¡Qué maravilla! Ahí está ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Maurillo! ¡La brujería! Estamos haciendo brujería con Maurillo Los rivales no se esperan en esta brujería Y nos estamos pillando por sorpresa ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Casi otra vez! ¡Sea nuestra, se nuestra! ¡Buena! Bandi, buena Momentito, Marquiño Momentito, Marquiño ¡Uf! Me la he jugado aquí con el pase Ya ha tardado muchísimo también Y aquí peligro, 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 peligro Peligro, aguantamos, aguantamos El defensa tapado, tapamos ¡Buena, buenísima! ¡Buenísima! Bien tapado, bien tapado, bien tapado Y bien aguantado ¡Cuidado aquí! ¡Pero Bandi! ¡Pero, pero bueno Bandi! ¿Qué me estás haciendo? ¡Obarán! No sé quién era, tío Mira ahí arriba, beca Ahí estamos Momentito, apóyame un poquito, Marquiño Claro que Marquiño no puede apoyar Porque lo tengo de central Ahí el pase ¡Sí, sí, 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 sí! Bien peleado, bien peleado Sigue tú por aquí, Lisandro ¡Bien! ¡Enchúfale! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Qué pena que esto no hubiese sido Haaland Que es zurdo Lo hemos metido ahí por la pierna mala de Cristiano Con Haaland Vamos a ver dónde hubiese ido Y ido ese vidito ¿Quién sabe? ¡Está para tú, está para tú! ¡Está para tú! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Uy, el taconcito! ¡Vas tú, vas tú! ¡Vas tú, Bandi! ¡Vas tú! Tranquilo, Bandi Cuidado, que estás solito A ver si te va a crujir la vida Nada, 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 nada ¡Vamos, Wilmi! Venga, vale, vale, vale No vamos al descanso No vamos al descanso, eh Se me ha pasado rapidito, eh Dos horas de ney Se me ha pasado rapidito, eh ¿Quién diría Que disfrutaría con Mourinho? Venga, que sacamos nosotros Lo que os digo, gente Yo jamás pensaría En... En mi sueño Que disfrutaría tanto Con jugando con Mourinho Pero claro, todo es Lo que estamos haciendo Lo que estamos haciendo, eh Mira, mira, mira ¡Qué horror! ¡Qué horror! Métale aquí el cuerpo un poquito Métale Bueno, un poquito forzada Que por lo menos del pase forzado Sigue, sigue, tú Para atrás, para atrás Tapamos, tapamos Tapamos los huecos Tapamos los huecos ¡Tápale! ¡Ve tú, ve tú! Por aquí, por aquí Ahí está Tienes que haberla cortado tú De primera, pero... Bueno Métale un poquito Métale un poquito Que te vea, que te vea Que te vea y se asuste Como los centrales con las caras feas Que se vean y se asusten Los jugadores ¡Pero qué hace! ¡Pero qué me hace el jugador, tío! Le han traído ahí Como un espasmo Rarísimo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Los espasmos ¡Valen los espasmos! Vamos a ver Sí, vamos a colocársela aquí A ver si el bicho No baja este ladrillo Bájame esta piedra ¡Ay! Se la ha pasado a Lisandro ¡Eh! Le pega un pelotazo O sea, es nuestra Es nuestra, pará Mira cómo me la juego Por no pasar a ser al portero, tío De nuevo Un momentito, un momentito ¿No está para qué? Pues aquí Y empezamos a jugar por aquí Lanzamos el desmarque manual De nuevo Mira qué bonito Mira, 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 mira ¿Esto es Mourinho o es Guardiola? ¡Esto es Mourinho o es Guardiola! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Esto es Guardiola! ¡Lo debo hacer, tiramos aquí! ¿Qué hacemos? ¡Ah! Ya he intentado hacerlo Ya he intentado rezar el rizo He intentado irme ahí con Neymar Rezando el rizo Voy a buscar el pase ahí Fácil Cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡Ay! Menos mal, menos mal Que se ha precipitado Y me ha tirado hoy al muñeco Menos mal Que se ha precipitado Y me ha tirado hoy al muñeco, eh Un momentito, Bomi Tranquilo ¡Uf! ¡Estás solísimo! ¿Se hace tú? ¡Uf! ¡Esto es demasiado, Bomi! Lo puedes intentar Pero, uf, contra dos ahí Complicado, eh ¡Ah! Pero si tenemos aquí el coche escoba El cafetero Vuelva al barrio El mejor MCD del juego El cafetero El coche escoba Mira, Ney Mira ¡Llegamos, llegamos! ¡No! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Venga, buena, buena! ¡Defensa, defensa! ¿Estás tuya, Ramón? ¡Ves tú, Marquiño! ¡Ves tú, con fuerza! ¡Ahí está, con fuerza! ¡Oh, huevo! Cuidado, cuidado Que nos trastabillamos aquí Que nos trastabillamos aquí Peligro Y aquí es donde llegan los peligros ¡Portero, portero! ¡Venga! Venga Creo que ha sido fuera de juego De todas formas, ¿no? Sí Por lo menos hemos salido viendo Con el portero ahí Vale, vale, vale Como viene alguien Nos pegamos el vejigazo Vamos a ver Esperate que estamos en un 2665 O sea, más que podemos hacer por aquí Vamos a ver Evidentemente Los cambios Los interiores no El MCD decía Vamos a quitar a Beca Vamos a matar a Vieira Aquí el Canse, canse Los MCDs Que además Quitan siempre Para arriba y para abajo ¡Hombre! Aquí vamos a meter a Mané Porque no tenemos Ninguna otra opción Podemos poner a Salah También de delantero centro Pero Baja bastante Mané, ¿no? Vamos a dejar a Mané De delantero centro Ya está Lo mantenemos así Las avanzadas Aquí el cambio sería Pues Sería Bananjol Por Lisandro Martínez Pero como no podemos hacerlo Pues nada Vamos a tener que ir así Con Mané De delantero centro Y todos los tres de arriba Suavecito Con otra opción Pónsela allí Pónsela allí Lo que pasa es que aquí Claro, es que es muy complicado Porque allí No nos lo va a bajar nadie Porque son muy bajitos Mira Vieira Ahora sí Ahora sí Esta es la tuya Mané está la tuya Y se la ponemos Vamos fresquito Está Mané fresquito Y si está Mané fresquito Lo normal es que la enchufes Me ha roto de toda la vida A la vez De prueba evolución Venga Se me ha desactivado El defensivo a Vieira Ahora hace los cambios Pero bueno Esperemos que no nos perjudique mucho Bien Venga tapamos Tapamos Ahí está Ay que pena Tío Que pena Va bien tapado Que no puede Que no puede Que no puede Tenemos que cerrar las puertas Si le cerramos las puertas No hay problema Uy que forzado aquí Sigue, sigue, sigue Buena, buena, buena Esperamos, esperamos un momentito Uf Todavía se empieza a notar Cansación también En estos jugadores Mentito Sterling Vamos a sacar hoy Ay, menos mal Le hemos tirado El pase sin manual Porque Si lo hubiésemos dado En básico No hubiese llegado Esa pelota Ahí Vamos a centrar un poquito Que la estamos liando Un poquito ahora Esa es mía Esa es mía Esa es mía Mira Vamos Vente por aquí Vente por aquí Un momentito Lisandro Ahí Falta, falta, falta Que me ha atropellado Árbitro Me ha atropellado aquí Al pobre Lisandro Vamos a ver Lo bueno es que ahora mismo Tenemos a los tres de arriba Fresquitos Eso sí, eh Mira dónde está Varane De media punta Casi de extremo Mira Ay, qué pena He hecho en falta aquí Uno mejor que Lisandro Ahí arriba, eh Obviamente No lo mismo Tener a Lava Uy, es que quería probar A Banan Con la vez como iría Se nos va, se nos va Y Lukaku se nos va Por velocidad Hay que hacer en la falta táctica Porque se nos va De Van Dien Además está fresco Él Es lo que tenemos que hacer Se la va a pasar aquí Se la va a pasar aquí No nos da tiempo Esa es mía Esa es mía Esa es mía Vamos, Ney Vamos, Ney Uh, qué bonito, Ney Qué finita, Ney Qué bonito Vámonos, Marquinhos Espérate, Marquinhos Mira, que te estoy viendo ya Sterling Te estoy viendo Vámonos, Sterling Tú también tienes cositas que hacer, ¿no? Eseñanos tus cositas Eseñanos cositas Sterling Uhhh Falta, falta, falta Falta, falta Árbitro, falta Falta, falta Madre mía, Sterling Cómo se había azafado Cómo se había azafado Con un dribbling Una fintita Él no te había dado toque Pero tiene una fintita Puf Pecato de Cardinal, eh La de Sterling Pecato de Cardinal Es su fintita Finísima Finísima Vamos a ver Elisandro tiene 95 en disparo lejano Vamos a intentar colocársela En el palo del portero ¡Ay! Uy, se la había cogido, eh Se la había cogido en manual Lo que pasa es que lo ha rectificado Ya se hemos estado más cerca No sé si es más peligroso Tapamos, tapamos, tapamos Cierra, 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 cierra Venga, sigue, sigue, sigue Cuidado Espérate, espérate Ahí está, buenísima Estamos con los coches Madre mía Cómo estamos En defensa ¿Cómo estamos? Brutales Mira, se ha quedado allí lesionado Y todo Espérate, vamos a hacer cositas Ney, vamos a hacer cositas Ney, vamos a hacer cositas Vámonos, Ney Sigue tú, sigue tú Vámonos, Mané Mané La última que no da tiempo Vamos, Mané Ay, estaba buscando Tengo obsesión en buscar a Neymar siempre Arriba ya dejó de jugar Ya está haciendo tontería El partido está ya acabado Pues nada, gente Aquí habéis tenido otra sesión de brujería con Konami Con Konami, digo, con Mourinho No, sí, Konami también hacía bastante brujería, sí Pero en este caso Ha sido Kon Mourinho Decidme vosotros Mirad cómo suben todos para arriba, tío Que es una locura, eh Que es un conventaval todos, eh Decidme si estáis probando Vais a probar vosotros la brujería Nada, gente Nos vemos Hasta la próxima